por personas de mal vivir, y así estaba, ¿no? El alcalde entrante, el señor Maldonado, incluso se había reunido con algunos deportistas para ver qué podíamos hacer con este lugar. Se ha recuperado, estamos ya viendo imágenes de cómo está ahora, lo han pintado bonito, les han puesto grafitis que de alguna manera lo embellecen y resaltan también el espíritu de este deporte, ¿no? Pero, ¿se va a poder usar como skatepark? Porque en esa oportunidad, Claudio, tú te acordarás, hablamos con los profesionales que nos decían, no está diseñado para realizar el deporte, de hecho es inseguro. ¿Cómo lo van a utilizar ahora? Esa es la gran pregunta. Nos vamos a contactar ya en vivo con, ¿quién se encuentra allí? Giancarlos Olitas. Giancarlos, adelante, buen día. ¿Cómo has encontrado el skatepark? Buen día, Claudia, Pamela. En realidad, no sé si denominarlo skatepark porque este es el factor que se repite aquí en San Juan de Urigancho, una piscina que, por ejemplo, es denominada playa artificial y esta especie de skatepark, pero que en realidad no es un skatepark porque no tiene los criterios técnicos para hacer un skatepark. A simple vista, se puede observar que no es un skatepark. Probablemente tenga algunas cosas, implementos, pero en realidad, por ejemplo, aquí en esta parte vamos a mostrar Tiffany, Tipiani, perdón, Claudia, Pamela, para que los televidentes puedan darse cuenta que en la salida hay dos postes que representan un riesgo para los deportistas en realidad y tiene una sola entrada en realidad, no tiene salida. Entonces, como hemos informado aquí en Panamericana hace unas semanas atrás, toda esta especie se había convertido en una covacha de personas de malvivir. Y, obviamente, este espacio ya estuvo en manos de ellos. Ahora, se ha recuperado este espacio, sin embargo, esta no es la solución porque el alcalde se ha comprometido con definitivamente clausurar este espacio y generar uno nuevo, probablemente. Vamos a conversar con algunos de los deportistas, Claudia, Pamela, para conocer precisamente cuáles son las actividades y qué es lo que están planteando hacer. Buenos días, estamos en vivo para... Buenos días, pero coméntenos qué es lo que plantean hacer ahora con esta especie de skatepark. Buenos días, ¿qué tal? Soy Demar del Team Lima 24-7. Hemos hablado con la municipalidad, quedando bien sobre el tema de lo que es el arte. Hemos recuperado el espacio que siempre ha sido de la comuna de la juventud. Acá practicamos siempre lo que es skate, BMX y hemos convocado a todos los artistas a nivel nacional para poder recuperar el espacio. Pueden ver que acá están todos los lugares, están mejorados con murales, son de grandes chicos así conocidos. También, artistas. El fin de semana hicimos un evento junto con la municipalidad, nos apoyaron con el tema, todo el tema de la gestión, nos apoyaron con el tema de los andamios. Me cuentan que te están planteando hacer eventos culturales además aquí. Sí, claro, como el fin de semana hicimos un evento cultural, ahora como recuperamos el espacio, este espacio va a estar dedicado al tema de recuperación para skate, para eventos culturales, de arte, de música. Tuvimos un taller de graffiti para niños, que es algo muy importante también para la comunidad. Este lugar siempre ha sido representativo para nosotros. Y ahora ya estamos junto con la municipalidad mejorando todo esto que se había descuidado, pues, ¿no? Sí, Giancarlos, no sé si él me... Él me lo escucha. Perfecto. Enhorabuena por que esto luce diferente, tiene una nueva cara y se le ha dado la oportunidad a más talento del distrito para poder poner bonito este lugar. Pero hay algo que sigue siendo una preocupación, porque no recuerdo si ustedes estuvieron en el enlace con nosotros, pero lo que los especialistas señalaban es que esto finalmente, por más bonito que pueda estar, no va a ser un lugar para practicar skatepark. No cumple con las condiciones técnicas. La pregunta es, ¿el alcalde tomó en consideración la sugerencia, el presupuesto? ¿Se van a llevar el skatepark a otro lado? Cuéntanos un poquito cuál ha sido ese trance estos días con ese tema. Sí, justo ese tema hablamos bastante. El tema, sí, de infraestructura y todo que quizás no era muy apropio, pero justo que habíamos quedado en renovar y mejorar el lugar. En todos esos errores que se suscitaron, mejorarlos, todas las rampas. Y no solamente también que sea solamente skate, por eso también ahí tenemos como una especie de anfiteatro que vamos a aprovecharlo para eventos culturales como de danza, como de talleres para niños de break dance, porque acá se practicó break dance. Entonces entendemos que este espacio va a ser utilizado más como una zona para eventos culturales que como un lugar para practicar el skate y el BMX, porque sigue siendo inseguro para ustedes. Tiene entrada, pero no tiene salida, tiene estos postes y las rampas tampoco están debidamente adecuadas. Lo que se había planteado en aquella oportunidad es que se construya otro skate park, ya siguiendo todas las medidas, todas las medidas reglamentarias, tomando en cuenta que además este ya es un deporte olímpico. O sea, debería efectivamente haber un espacio adecuado para que los muchachos y las chicas también practiquen el deporte. Sí, el tema, tenemos nosotros en San Juan de Llorigancho dos skate parks, bueno, tres, uno que está en el Parque Nacional de Uracocha, otro en el 14 de Vice, que es unas cuadras más abajo, y este de acá, en el que vamos a, hemos quedado en mejorar todo este tema, la salida también pensamos trabajarla. Lo que hemos hecho este fin de semana, nos hemos juntado todos los jóvenes para mejorar el tema de todo de presentación para las personas de Malivir que quizás se acercaban, pensaban que era un lugar abandonado, ya ahora está con seguridad, el serenazo para que sea cada dos horas. Lo están cuidando, de acuerdo. Hemos comenzado, o sea, estamos enfocados en trabajar el tema todo de, como dice, esos puntos de seguridad y habilitar este lugar, porque este espacio es muy importante, siempre es importante para el distrito. Siempre los jóvenes, yo tengo, sí, yo tengo como 10 años acá haciendo festivales y siempre están los jóvenes. Nos decían que en realidad había que construir uno nuevo, que ese no se podía arreglar, pero tú nos dices que sí se puede arreglar para que sea seguro. Claudia, Pamela, vamos a conversar con un skater que es, y además biker, que es uno de los deportistas que conoce este espacio. Y que él nos va a contar si es que es posible aquí practicar este deporte por estas condiciones que tenemos, técnicas, o es que este espacio es tal vez mucho mejor para un evento cultural antes que para el deporte, porque representa un riesgo por los costes, porque no hay salida, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, estudio? Muy buenos días. Mi nombre es Jonathan Chuzón. Bueno, ya saben ya que estamos viniendo con la lucha social más de un mes. Este es un pequeño resultado que estamos mostrando nuestro grupo de jóvenes, el colectivo que hemos formado. Lo que sí queremos hacer un hincapié aquí es que el skatepark está clausurado momentáneamente. ¿Por qué? Porque estamos gestionando con la misma municipalidad un nuevo proyecto. O sea, nosotros, para que no esté todo blanco, porque está clausurado, nosotros hemos decidido hacer un evento para que vea la municipalidad que sí podemos rescatar espacios públicos en un colectivo de jóvenes. Y los jóvenes tienen que entender que este skatepark no está habilitado para hacer los deportes extremos, porque uno está mal diseñado, ya se habló en el reportaje anterior. Así es. Y ahora esta nueva gestión lo que está realizando es un nuevo proyecto. Así que los jóvenes, los muchachos, tienen que esperar, tienen que tener paciencia para un nuevo comunicado de las mismas municipalidades. ¿Qué les ha dicho el alcalde respecto a los plazos? ¿Cuánto hay que esperar para elaborar seguramente un nuevo expediente técnico y hacer un nuevo skatepark? Sí, en realidad estamos esperando la entrevista con Peter Génice. Él es especialista y creador de skatepark. Ya nos vamos a reunir con Jesús Maloneado. De acuerdo a eso, se va a tomar... Exacto, exacto. De acuerdo a ello, ya vamos a tomar decisiones inmediatas ya para poder empezar de una vez con la remodelación de este skatepark. Bueno, solo preguntarte, ¿no? Claudia, papela. Voluntad hay de convocarnos solo al especialista, ¿no? El tema es también el presupuesto. ¿Ustedes recuerdan la cifra que nos dio el especialista? ¿El alcalde les ha dicho que hay dinero en la municipalidad para desembolsar, para crear este nuevo skatepark? Bueno, en realidad el alcalde vino, se comprometió con nosotros y en cámaras, que sí tiene el dinero, sí tiene el dinero, tiene el espacio. Simplemente vamos a realizar las coordinaciones con Peter Génice y vamos a buscar el lugar. Bien. Bien, Jean Carlos, va quedando claro. Pero primero, hay que felicitarnos, nos da gusto que tras la denuncia de cómo encontramos este lugar invadido, roto, sucio, lleno de basura, hoy luzca de esta manera y que luce gracias a que también se le está dando ventana al talento del distrito y eso es súper importante. Se van a hacer actividades, atención a sus vecinos, en este skatepark en los próximos días que todos van a poder aprovechar y lo urgente es lo otro, ¿no? Esta reunión que pueda finalmente darles un nuevo espacio a todos los deportistas. Y la recomendación que están haciendo es que los skaters piensen que este no es un lugar seguro para desarrollar su trabajo, su habilidad, ¿no? No está diseñado adecuadamente para ello, pueden ocurrir accidentes como seguramente han habido, pero al menos el lugar ya está recuperado, está limpio y los mismos skaters dicen que serenazgo está pasando constantemente para evitar que vuelva a ser tomado por gente de mal vivir. Bien, Jean Carlos, muchas gracias, ¿no? Bien, se puede, ¿no? Porque a veces esto de tirar la toalla y cerrar los espacios porque no se usan no es la solución, señores, así que... Hay que darles la vuelta. Hay que darles la vuelta y esto es lo que ocurrió en San Juan del Urigancho. Gracias a Jean Carlos y gracias también a los deportistas que han estado esta mañana en este enlace en vivo con nosotros. Los comprometidos con ustedes, chicos, ya 7.39 de la mañana. Vamos a ir con más porque...